¿Cuántos cuentos del padre García Herrero? 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 es su manera de criticar y de juzgar a una empleada que simplemente le está diciendo que no a un objeto que realmente... Este cuento se trata sobre Clovis y Doña Amelia. Doña Amelia es una señora generosa, rica y Clovis una señora pobre, bondadosa, las dos muy generosas en todo el responder de la palabra. Entonces voy a leer un poco algunos apuntes que tuve. San Pedro como vigilante sobre un reo puro de cualquier ser humano. Esto trata de el puente que tienen que pasar todos los seres humanos que van al cielo para que San Pedro revise los registros para ver si pueden pasar al cielo. Al cielo donde pocos ricos entran por aquí, porque se tienen en cuenta que los ricos son ricos porque se la pasan robando, según García Herrera. En donde también es desigualdad, donde un rico recibe más aplausos y es mejor recibido que un pobre, como Clovis, que ya fue igual de bondadosa, puesto que daba dinero, puesto que ayudaba a los más pobres cuando ella no tenía tampoco para ella. En cambio Doña Amelia hizo una iglesia, hizo un hospital y a ella se la recibieron con bombos y platillos. Y Doris peleaba porque a ella no la recibían de igual manera. A lo que San Pedro contesta, los ricos son menos y que los pobres son más. O sea que el cielo es de pobres. En esa parte difiere mucho con García Herrera. Entonces una conclusión más a fondo, a mi parecer, de este cuento, el que menos me gustó, a los otros me encantaron, es, según el cuento, el dinero juega un papel extremadamente importante en el reino de Dios, que dado el caso, el que no lo, el que lo tenga es porque comete y quebrante los mandamientos de Dios, porque el cielo es el reino de los pobres.